Déjame abrazarte Y que siga cambiando un reflejo desde tu corazón Déjame besarte Usted quiere mis cinco sentidos, yo jamás te mendo Que una historia de hadas parece nuestro encuentro Pero siento a pesar de la gente nuestra gran ilusión Este es el destino de los dos, amar no se se muere ni tiempo Esta es la aventura de vivir, que solo hay que salvar este amor Este es el destino de los dos, viajemos a favor del viento Que queda el universo por sentir, sabemos que no sobra valor Música Déjame besarte Usted quiere mis cinco sentidos, yo jamás te mendo Que una historia de hadas parece nuestro encuentro Pero siento a pesar de la gente nuestra gran ilusión Este es el destino de los dos, amar no se se muere ni tiempo Este es la aventura de vivir, que solo hay que salvar este amor Este es el destino de los dos, viajemos a favor del viento Que queda el universo por sentir, sabemos que no sobra valor Música Este es el destino de los dos, amar no se se muere ni tiempo Este es el destino de los dos, amar no se se muere ni tiempo Este es la aventura de vivir, que solo hay que salvar este amor Este es el destino de los dos, viajemos a favor del viento Queda el universo por sin ti, sabemos que nos cobran valor